¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, le venimos a ofrecer en esta oportunidad un convite para el Día del Niño bastante completito. Caña de 1,35m en dos tramos, un reel Pampa Flounder SE200, Vanija de Pesca, 5 líneas de fondo, Campanita y Línea Yo-Yo con punterito. Todo este combo 29.000 pesos, los esperamos, que ya saben dónde estamos, en frente a Carpool, de lunes a sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche. Muchísimas gracias.